Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos del internet. En esta ocasión vamos a analizar, vamos a revisar cómo le hace Epic Games para ganar dinero con esto que es Fortnite y cuánto me cuesta si es que tengo que invertir en este juego. ¡Acompáñenme! Ok, vamos a hablar sobre el modelo de negocios de Fortnite. Cuando hablamos de modelo de negocios significa que estamos hablando de la manera en la que Fortnite gana dinero. Como ustedes bien saben, la manera en la que gana dinero, una de ellas es obteniendo las monedas o comprando monedas, intercambiando dólares, pesos mexicanos, por la moneda que se utiliza dentro del juego, que son monedas B, monedas de... ¡Vale! ¡Vale mucho! ¡Vale mucho la vida! Intercambiamos nuestros dólares por monedas B y entonces pasamos a nuestra tienda de objetos donde podemos elegir qué productos deseamos. Como pueden ver, podemos comprar mil monedas que serían 10 dólares y buscar algún objeto que nos interese. Ahorita las monedas... Están dando una bonificación, pero creo que ya no las están dando. No, no, no hay en mil monedas... Dos mil... Ok... Mientras... Si pagas 25 dólares, obtienes 2.500 monedas. Si pagas 100 dólares, obtienes 10.000 monedas. Bien. Y 5 dólares, 500 monedas. Entonces, pues... La manera en la que Fortnite hace negocio es solamente la venta de personajes o atuendos. Atuendos, ¿no? Atuendos que podemos conseguir por cierta cantidad. 1500... 1500 monedas B... B... Que serían... ¿Cuántos dólares? 1500 serían 15 dólares. ¡Ah! La madre. 15 dólares por este conjunto. 15 dólares por este otro. 5 dólares por este... Por un... Madre que se usa para... Para... Obtener recursos y por el... El paracaídas. Bueno, entonces de esta manera es como... Como obtiene... Dinero Epic Games. Y también está la otra manera de hacer dinero que sería... Comprar el pase de... De... De batalla. Un pase de batalla que... Te permite... Obtener... Regalos. Por así decirlo. Mientras más juegues. Es decir... Este... Personaje... Que puede valer unos 15 dólares. Se te regala nada más con el... El primer... El primer nivel, ¿no? Y así poco a poco... Va... Va aumentando... Va subiendo... Las recompensas, por así decirlo. Una de las recompensas interesantes es este... De... Las bonificaciones... Por subir... Para subir niveles. Para hacerlo más rápido. Y entonces así vas obteniendo... Más... Más... Objetos... Para... 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 Para tu partida. Lo interesante aquí es que... Esto no tiene nada que ver con... La manera en la que está hecho el juego. Es decir... Esto no modifica... Nada al juego. El juego ya está bastante balanceado... Y equilibrado... Para que cualquiera pueda ganar... Entre comillas... Solamente hace falta habilidad... Eh... Aquí lo único... Pues serían los cambios estéticos... Que te están... Vendiendo... ¿No? Este pase de temporada... Vale... ¿Cuánto? ¿Cuánto vale un pase... De temporada? Pase de batalla... Cuesta... 950... Monedas B... Que al final... Al final de cuentas serían 10 dólares... ¿Qué prefieres... Pagar? ¿No? 10 dólares por... Bueno... 15 dólares por un personaje... O... 10 dólares por un pase de batalla... Y jugar... Eh... Pues jugar de manera constante... Para obtener todas los... Los... ¿Cómo se dice? Todos los regalos... Entre comillas... Que se te dan... Mientras más aumentas el nivel... Eh... Yo recomendaría... A todo aquel que juegue... Fortnite... Eh... Pues conseguir su pase de batalla... Si es que quiere hacer un gasto... Eh... En algún personaje que vea dentro de la tienda de objetos... No lo haga... Es... Son 15 dólares por cada personaje... Está muy muy caro... Eh... No creo que valga la pena... Si es... Si no eres un jugador asiduo... Pero quieres pagar por eso... Mejor... Consíguete tu pase de batalla... Y... Y ya... Y sigue jugando... La verdad es que... Es que no... Es mucho dinero... Ahorita que lo veo... Si es bastante dinero... Pero... Lo que me interesó... Por ejemplo... De este... De esta temporada... Eh... Fueron... Las mochilas... Esos personajes están padres... Si... La verdad... Estaba... Estaba pensando en... En comprar un pase... De temporada... Un pase de batalla... Para poder... Conseguir estos... Estos... Personajes... Eh... La bronca está en que este... Casi no juego Fortnite... Y... Esto me obligaría... A tratar de jugar... Pues... Todo... Pues... Todos los días... ¿No? Para... Al menos... Hacer que valga... El pase de batalla... Es decir... Si quiero que valga... Mi pase de batalla... Tengo que pasar... Los... 80... 90... Este... 100... 100 niveles... ¿No? Entonces... No... No... Sinceramente no estoy... No tengo ganas de... De tratar de hacer eso... No tengo ganas de jugar... A cada rato Fortnite... La... La verdad... Me... Me desespera un poquito el fuego... Así que no... Lo interesante es que te regalan monedas... Ve... Gana... Gastas... Sus... 950... Y si aumentas... Eh... Si vas avanzando... En los niveles... Dentro del pase... De batalla... Dentro del pase de temporada... Pues al final de cuentas... Te regalan... Monedas B... Te creo que te están regalando... A ver... Son 100 acá... 200... 300... 400... 500... 600... Monedas B... 700... 800... 900... 1000... Y llegas al nivel 75... Al menos dentro de esta temporada... Ya la armaste para... Comprar otro pase de... De batalla... Para la siguiente temporada... Eh... Así que... Hasta cierto punto... Si vale la pena... Comprar un pase de batalla... En vez de comprar... A un personaje... Pero bueno... Esa es mi opinión... No sé... No sé si a ustedes les interese... La verdad... Pero pues yo sinceramente... Siendo una persona que trabaja... Y que... No le interesa mucho el juego... Después hablaré sobre... Sobre... Lo importante que se está oliendo... Este maldito juego... Que odio... Pero... Pues si... Vale más la pena... Comprar... O gastar 10 dólares... Para un pase de batalla... Que... Que comprar objetos... Sueltos... Pero pues... Oye a ustedes... Su dinero... Ja 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 ja... Muchísimas gracias por ver este video... Recuerda que puedes apoyar este canal... Compartiéndolo... Suscribiéndote... Y dándole like... Yo soy el indestructible 007... Nos vemos... Hasta... La... Próxima...